Saben como aquella primera vez Bésame, acaricen, llegamos a un amor Por última vez Bésame, acaricen, como aquella primera vez Bésame, acaricen, llegamos a un amor Por última vez Bésame, acaricen, llegamos a un día Bésame, acaricen, llegamos a un día Y aquí hay una Sigue, 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 sigue esta barra, vamos a continuar ahí, entonces, ofreciendo a través de Mayas Profecciones, a través de Alecantarita Nantes, a través de Profecciones Jerónico, esta oportunidad, entonces, lo único que tenemos aquí, por acá, nos están solicitando, ¿verdad, señores? Hasta la buena febrera, ¿no? Oye, María, y que tenemos entonces, haría agradecernos a don Manuel Pascual por esta invitación, a alguien para Antonio López también, ahorita y la familia, ¡sabenita! ¡Gracias! 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 Y si quieres que vele contigo, solo me lo dices Una miradita, una miradita, solo me lo decidí Una miradita, una miradita, solo me lo decidí Una miradita, una miradita, solo me lo decidí Una miradita, una miradita, una miradita, solo me lo decidí Una miradita Y si quieres que vele contigo, solo me lo decidí Una miradita, una miradita, solo me decidí Una miradita, una miradita, solo me decidí Una miradita, una miradita, solo me decidí Y si quieres bailar contigo, solo me lo busco Una miradita, una miradita que quiero descubrir Una miradita, una miradita que quiero descubrir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!